Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suya es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. No se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes. No los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que siga un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados. Para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre, entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Conozcan los pueblos, Señor, tu misericordia con nosotros. Aleluya. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozcan los pueblos, Señor, tu misericordia con nosotros. Aleluya. El Señor es mi escudo y mi refugio. Aleluya. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán homo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos, extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi escudo y mi refugio. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de Él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y sus compañeros entraron un sábado en la sinagoga donde tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les hicieron esta invitación. Hermanos, si tenéis alguna palabra para enferborizar al pueblo, decídla. Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano, dijo, Hombres de Israel, y vosotros, los que adoráis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con el poder de su brazo, los sacó de allí. Durante unos cuarenta años, los cuidó y llevó por el desierto, como una madre lleva y cuida a su hijo. Y exterminando a siete naciones en la tierra de Canaán, se la dio en heredad. Habían pasado unos cuatrocientos cincuenta años. Después, hasta el profeta Samuel, les dio jueces. Como luego pidiesen un rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó por espacio de cuarenta años. Después que destituyó a este, les dio por rey a David, de quien dijo estas hermosas palabras, He encontrado en David, hijo de Gesé, un hombre según mi corazón. Él cumplirá en todo mi voluntad. Según lo prometido, Dios sacó para Israel de la descendencia de David, un Salvador, Jesús. Y su precursor fue Juan. Ya este, antes de presentarse Jesús, había predicado a todo el pueblo de Israel, un bautismo como señal de arrepentimiento. Y cuando estaba para terminar su misión, solía decir, no soy yo el que vosotros os imagináis. Pero mirad, viene otro después de mí, y yo no soy digno de desatar su calzado. Hermanos, hijos de Abraham, y los que adoráis a Dios, a vosotros envía Dios este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, pero al condenarlo a muerte, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Y a pesar de que no encontraron en él causa alguna digna de muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Una vez que cumplieron todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo depositaron en un sepulcro. Pero Dios los resucitó de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo II. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, para que no vuelva ya nunca a la corrupción, lo dijo con aquellas palabras, yo os daré los bienes santos que prometí a David, los que no han de fallar. Por eso afirma en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción del sepulcro. Pero aquel a quien Dios resucitó, no pasó por la corrupción. Sabed, pues, hermanos, que por medio de Jesús os ofrece Dios el perdón de los pecados, y por él, todo el que tiene fe alcanza la justificación que no habéis podido alcanzar vosotros por la ley de Moisés. Mirad, pues, que no os suceda lo que dijeron los profetas. Mirad, desdeñosos, asombraos y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra tal que si os la contaran no la creeríais. A la salida rogaron a Pablo y Bernabé que el sábado siguiente les hablaran de las mismas cosas. Después que se disolvió la reunión, muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Estos, en sus conversaciones, les instaban a permanecer en la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, resucitando a Jesús. Aleluya. Dios no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, resucitando a Jesús. Aleluya. De los sermones de San Pedro Crisólogo, Obispo. Os exhorto por la misericordia de Dios. Pablo, o mejor dicho, Dios por boca de Pablo, nos exhorta porque prefiere ser amado antes que temido. Nos exhorta porque prefiere ser padre antes que Señor. Nos exhorta a Dios por su misericordia para que no tenga que castigarnos por su rigor. Oye lo que dice el Señor. Ved, ved en mí vuestro propio cuerpo, vuestros miembros, vuestras entrañas, vuestros huesos, vuestra sangre. Y si teméis lo que es de Dios, ¿por qué no amáis lo que es también vuestro? Si rehuís al que es Señor, ¿por qué no recurrís al que es Padre? Quizás os avergüence la magnitud de mis sufrimientos, de los que vosotros habéis sido la causa. No temáis. La cruz, más que herirme a mí, hirió a la muerte. Estos clavos, más que infligirme dolor, fijan en mí un amor más grande hacia vosotros. Estas heridas, más que hacerme gemir, os introducen más profundamente en mi interior. La extensión de mi cuerpo en la cruz, más que aumentar mi sufrimiento, sirve para prepararos un regazo más amplio. La efusión de mi sangre, más que una pérdida para mí, es el precio de vuestra redención. Venid, pues, volved a mí, y comprobaréis que soy Padre, al ver cómo devuelvo bien por mal, amor por injurias, tan gran caridad por tan graves heridas. Pero oigamos ya qué es lo que os pide el apóstol. Os exhorto, dice, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos. Este ruego del apóstol promueve a todos los hombres a la altísima dignidad del sacerdocio, a presentar a presentar vuestros cuerpos como hostia viva. Inaudito misterio del sacerdocio cristiano, el hombre es a la vez víctima y sacerdote. El hombre no ha de buscar fuera de sí qué ofrecer a Dios, sino que aporta consigo, en su misma persona, lo que ha de sacrificar a Dios. La víctima y el sacerdote permanecen inalterados. La víctima es inmolada y continúa viva, y el sacerdote oficiante no puede matarla. Admirable sacrificio en el que se ofrece el cuerpo sin que sea destruido, y la sangre sin que sea derramada. Os exhorto, dice, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa. Es lo que había cantado el profeta. No quisiste sacrificio ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Sé, pues, oh hombre, sacrificio y sacerdote para Dios. No pierdas lo que te ha sido dado por el poder de Dios. Revístete de la vestidura de santidad. Ciñete el cíngulo de la castidad. Sea Cristo el casco de protección para tu cabeza. Que la cruz se mantenga en tu frente como una defensa. pon sobre tu pecho el misterio del conocimiento de Dios. Haz que arda continuamente el incienso aromático de tu oración. Empuña la espada del espíritu. Haz de tu corazón un altar y así, puesta en Dios tu confianza, lleva tu cuerpo al sacrificio. Lo que pide Dios es la fe, no la muerte. tiene sed de tu buena intención, no de sangre. Se satisface con la buena voluntad, no con matanzas. De los sermones de San Pedro Crisólogo Obispo. Eres digno, Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre nos compraste para Dios. Aleluya. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes y por tu sangre nos compraste para Dios. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las obras que el Padre me concede realizar, las mismas que hago, tecifican que el Padre me ha enviado. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las obras que el Padre me concede realizar las mismas que hago, testifica que el Padre me ha enviado Aleluya. Oremos agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva y digámosle, Autor de la vida, vivifícanos. Dios, Autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Ah, Señor, que tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos. que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el Espíritu evangélico para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos, porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.